Xi Jinping pidió esfuerzos continuos en la reconstrucción tras las inundaciones e instó a que se acelere el progreso en la mejora de los sistemas de prevención de inundaciones y gestión de emergencias, y también al mejoramiento continuo de las capacidades de prevención, mitigación y alivio de desastres. Xi ha dado instrucciones a las autoridades pertinentes en múltiples ocasiones para restaurar la normalidad en el trabajo y la vida en las regiones afectadas por el desastre. En su visita a Beijing y Hebei, destacó la importancia de la construcción de embalses y otras infraestructuras, y subrayó la necesidad de mejorar los estándares de resistencia a inundaciones de caminos y viviendas en las zonas montañosas. Asimismo, Xi expresó sus condolencias a los familiares de quienes sacrificaron sus vidas por el servicio público durante las inundaciones, y extendió sus saludos a los representantes de quienes participaron en la prevención de inundaciones y el alivio de desastres, incluidos miembros y funcionarios de base del partido, bomberos, personal de rescate de emergencia y voluntarios. CGTN en español.